¿Eres de las personas que no eres muy competitivo, aunque te gusta competir? ¿Y aquí qué podemos hacer? Porque te diré que si no eres muy competitivo no vas a llegar al top, 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 top de tu deporte porque los que están ahí, aparte de ser muy buenos, de entrenar muchas horas, mucho trabajo duro, tienen una mentalidad súper competitiva no le gusta perder ni a las chapas, como le pasaba por ejemplo a Michael Jordan, que incluso jugando una partida de cartas con sus colegas y apostando 5 dólares, hasta eso quería ganarlo, aunque tuviera millones en el banco o su deporte fuera otro pues esto por ejemplo me pasa a mí, yo no soy muy competitivo, pero me gusta competir, hacerlo bien y ganar como a todo el mundo ¿Cómo puedes hacer para ser más competitivo y hacerlo lo mejor posible? Pues aquí lo que podemos hacer los que no tenemos esa mentalidad competitiva y nos da ese plus es centrarnos en otras cosas y esas cosas pueden ser pues voy a hacerlo genial, voy a aplicar esta táctica voy a darle una vuelta, voy a intentar ser más creativo o voy a tener más energía que tú, tengo energía de sobra y centro mi atención en aquellas variables técnicas, tácticas, físicas que me van a ayudar a hacerlo muy muy bien y ese hacerlo muy muy bien te va a llevar a estar ahí, al mismo nivel que esa persona que es súper competitiva entonces lo que te lleva es como si fuera una partida de ajedrez tú estás pensando más en la planificación, en la táctica, en la ejecución que en el hecho del resultado, de ganar y es esa planificación, esa táctica, esa buena ejecución lo que realmente a ti te motiva y te hace dar tu mejor rendimiento dar tu mejor resultado así que si no es competitivo, trabájalo y a por los que son competitivos, claro que sí, a ganarles hasta luego, pasa buen día ¡Gracias! ¡Gracias!